Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer el ejercicio que os había propuesto el otro día de gestión de criterios y más de gestión de resistencias. Y os había puesto, bueno, pues un ejercicio para que utilicéis el CIFO, el IFO y el precio medio ponderado, con una serie de supuestos que están aquí y luego yo iré solucionando, como veis en esta página. Aquí, ¿no? Entonces, nos dice que existen en el 1 de enero de 2020 en almacén mil unidades a 10 euros, que luego el 3 de febrero de 2020 se compran 50 unidades a 12 euros, que el 10 del 2 de 2020 se venden 60 unidades, que el 5 del 4 se compran 30 unidades a 15 euros y que el 10 del 5 del 20 se venden 100 unidades, que tiene que calcularse, que sea por precio CIFO, LIFO o precio medio ponderado, ¿no? Yo lo voy a ir haciendo con el móvil, voy a quitar la webcam para que quede todo más libre. Había otro antiguamente que era un LIFO, que era el NEST INFERS OUT, que sería el valorado al precio próximo, pero creo que ahora sí se suprimió, porque, bueno, nada, bastantes problemas, demás. Antes de nada, vamos a ver el del principio de todo, en el que vais viendo cómo se van poniendo las unidades, ¿no? Las compras se ponen en entradas, las ventas en salidas, y hay una subcasilla para unidades, como veis, para el precio y para el valor, ¿no? Y luego hay las existencias a la derecha del todo, que sería la suma de todas las existencias que tenemos en el almacén. Antes de nada, voy a probar a ver si se está grabando, sí, porque podría ser que no me estéis grabando el sonido de la Hércules, ¿no? Bueno, entonces, como os digo, vamos a minimizar la imagen y vamos a ir a hacer el ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que contabilizar, o que tendríamos que marcar, sería, como veis, que hay unas existencias al 1 de enero de 1.000 unidades a 10 euros. Entonces, si pasamos aquí, vemos que aquí están las 100 unidades, como veis, 100 unidades a 10 euros, serían 1.000, el valor total, ¿no? Luego nos dice que hay una entrada, como veis, una compra de 50 unidades a 12 euros, entonces yo tengo que venir aquí a la zona de entradas, pongo 50 unidades a 12 euros, que son 600 euros. Y en las existencias tengo que poner que tengo 100 unidades a 10 euros, que son 1.000, más luego 50 unidades a 12 euros, que son 600. Si os dais cuenta, es exactamente lo mismo que hacíamos en el ejercicio del otro día, en el que íbamos acumulando las unidades, como veis, que teníamos en cada caso, ¿no? Entonces, vamos a volver a nuestro ejercicio, y me dice que el 10 del 2 del 20 se venden 60 unidades, o sea, el 10 del 02 del 20 se venden 60 unidades, Entonces, vamos a ir separando, vamos a ir separando, vamos a ir separando, vamos a ir separando, como dijimos arriba, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, entonces, vamos a poner la raya aquí abajo, para ir separando, ¿no? Entonces, me dice que el 10 del 2 del 20 vendía, me pareciera 60, vamos a comprobarlo para que salga bien, vendía 60 unidades. Claro, aquí es donde tenemos que ver si es por el TIFO, por el TIFO, o cómo es, ¿no? Entonces, antes de nada, voy a poner aquí arriba en rojo, para que se vea que son 60 unidades que se venden, y de este 60, ¿qué hago? Bueno, pues, tengo que vender, como es por el TIFO, first in, first out, vendo al precio inicial, entonces, son de estos, digo, 60 unidades a 10 euros, son 600, Entonces, ¿qué me quedarían? Pues, me quedarían 40 unidades a 10 euros, que son 400, y 50 unidades a 12 euros, que serían 600. Muy bien, vamos a hacer la próxima, la siguiente raya para separar, y iríamos a el siguiente, que sería que el 5 del 4, como veis, del 2020, compra 30 unidades a 15 euros. Luego, que el 5 del 4 del 2020, compra 3 unidades, el 5, voy a poner el 5 directamente, el 04 del 2020, compra 30 unidades a 15 euros. Como veis, como son 30, a 15, que me sale, haciendo la operación, son 150, 450, y me quedarían, en existencias, me quedarían 40 a 10 euros, que son 400, 50 a 12 euros, que son 600, y 30 a 15 euros, que son 400, y luego tenemos la última de todo, hay que hacer la raya esta para separar, que me dice, que hay, el 10 del 5 del 2020, se venden 100 unidades, y, ¿de dónde tengo que ir sacando las unidades? Pues daos cuenta, como es por FIFO, tengo que decir, que vendo, las 40 que tenía, a 10 euros, que serían 400, tengo que vender las 50, que tenía, a 12 euros, que tengo, que eran 600, y tengo que vender, pues, 10 de las que tenía, a 15 euros, que serían 150, ¿vale? Entonces, esta sería la operación, y la última sería, ¿qué me queda? Pues, ya, existencias finales, serían, me quedarían, pues, solo 20 unidades, me quedarían, 20 unidades, a 15 euros, que serían 300, y aquí abajo, existencias finales, pongo 20 unidades, a 15 euros, que son 300, si os dais cuenta, es exactamente igual, que lo que hacíamos, el otro día, como veis, en los ejercicios propuestos, ¿no? Aquí va vendiendo, y me quedaba en 90, entonces, ¿por qué? Porque aquí tenía 70 de un precio, y 20 de otro, son 90, y la suma acumulada, como en este caso, ocurre igual que en el LIFO del otro día, pues, solo contabilizo las unidades de un precio, si, por ejemplo, en este caso, me hubiesen quedado 20 de un precio, y 10 de este precio, pues, tendría que poner 30, y la suma de los dos, ¿vale? Este sería el FIFO, vamos a ver ahora el LIFO, recordar que el LIFO, el LIFO era la Last In, First Out, o sea, el último en entrar, es el precio de salida para las ventas que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, como tenemos ya el ejercicio ya más o menos planteado, lo que, vale, que se puede eliminar y, por ejemplo, aumenta, pues, entonces, lo que tengo que hacer es, es el, con la tabla del LIFO, la primera de todos, es la de las existencias del 1 de enero, va a ser igual, yo sé que el 01 del 01 del 2020, 2020, yo tenía, como veis aquí arriba, 100 unidades a 10 euros, luego tengo 100 unidades a 10 euros, a 10 euros, son 1000, ¿no? Muy bien, entonces ahora voy a empezar y digo que, aquí voy a tener más espacio, entonces no lo compré tanto, digo que el 3 del 2 del 2020 compra 50 unidades a 12 euros, ¿no? El 0 el 0, el 0,3, el 0,3, o el 3, vamos a poner el 3 del 0,2 del 2020 compra, Ahora, como veis, la compra es la misma, compra 50 unidades a 12 euros, esto va a ser lo mismo, 50 unidades a 12 euros, son 600, y tendría 100 unidades a 10 euros, que son 1000, y ahora tendríamos 50 unidades a 12 euros, que son 600. Como veis, voy a poner la separación, los dos primeros asientos, como son de entradas, no van a diferenciarse de nada uno del otro, y tampoco pasa lo mismo en el precio medio pondeado. Entonces, ¿dónde empieza la diferencia? Bueno, pues yo sé que el 10 del 2 del 2020, el 10 del 2 del 2020, que estamos aquí, vende 60 unidades. Entonces, yo digo, el 10 del 2 del 2020, vende, vamos a ponerlo en rojo, 60 unidades, y estas 60 unidades, ¿de dónde tienen que venir? Es decir, como son LIFO, vendo las 50 de los 12 euros, que son 600, y como me queden 10, serían 10 a 10 euros, que serían 100 euros. Entonces, ¿qué me quedan? Me quedan 90 unidades a 10 euros, que son 900, porque las 50 ya las vendí porque son LIFO. Veis que aquí ya, ¿de dónde tenemos la primera diferencia, no? Aquí quedarían 40 a 10 euros, y 50 a 12 euros, pero como en este caso, el criterio que utilizamos es el LIFO, el last in first out, la última en entrar, es la primera en salir, pues lo que tengo es que me queden solo 90 unidades de las más antiguas, ¿no? Y aquí arriba, como veis, pues me quedaban 90 unidades, pero ahora en 40 de las más antiguas y 50 de las más antiguas, ¿no? Porque, sencillamente, estamos utilizando el criterio LIFO. El siguiente, bueno, pues ahora me dice que el 5 del 4 del 20, compra 30 a 15 euros. Pues entonces, el 0,5 o el 5 del 0,4 del 20, 20, nos salen los 1.200, ya, ¿no? Compran, vamos a ver, aquí, mirar, son 30 unidades a 15 euros, la entrada va a ser la misma, 30 unidades a 15 euros, que eran 450, y, ¿qué tengo en existencias? Pues tengo 90 unidades a 10 euros, que son 900, y tengo 30 unidades a 15 euros, que son 450. Entonces, hago la separación otra vez, y me queda la última operación, que sería la del 10 del 5 del 2020, que vende 100 unidades, o sea, el 10 del 5 del 2020, vende 100 unidades, tiene una salida de 100 unidades, y, ¿cuál es, y a qué precio? Y, bueno, pues como es LIFO, yo tengo que venderles más 9, que serían estos 30 de aquí, los últimos que compró, serían 30 a 15 euros, que son 450, y también tendría que vender, como son 100, tengo que vender 70 de los de 10 euros, que son 700, ¿vale? Y, entonces, me quedarían, en existencias, me quedarían 20, de los de 10 euros, que serían 200. Y pongo la última raya de separación, y digo que, en este momento, me quedarían, en existencias, me quedarían 20 unidades, a 10 euros, que serían 200, ¿vale? O sea, la valoración del caso anterior, en 20 a 15 euros, que serían 300, pero en este caso, son 20 a 10 euros, que son 200. Por eso, la elección del método que se coja, lleva a situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, vamos ahora al precio medio ponderado, que ya es más fácil, la única complicación, ya que tenemos que ir haciendo las operaciones, ¿no? Entonces, lo mismo, la existencia del 1 de enero, del 2020, en 100 a 10 euros, luego yo pongo que el 0,1, el 1 del 1 del 2020, obviamente, había, había 100 unidades, a 10 euros, que eran un valor del 1, ¿vale? Entonces, siguiente operación, que va a ser igual, en todos los casos. Hay una compra, el día, el día 3 del 2, se compran 50 a 12 euros, luego, el día 3 del 2, el 2020, hay una compra de 50 a 12 euros, como veis, es lo mismo que en los casos anteriores, porque las compras no van a cambiar nada, son 600 euros, y entonces, ¿qué tengo? Pues tengo, 100 unidades, a 10 euros, que son 1.000, y tengo 50 unidades a 12 euros, que son 600, ¿vale? Marco la raya de separación, y separo aquí, y digo, ahora, ¿qué me está marcando? Me está diciendo, un momentito, me está llamando el teléfono, tengo que hacer un pequeño corte. Bueno, perdonad, que tuve que salir un momentito, entonces, lo que os decía, creo que estábamos en, en que teníamos una venta, vamos a analizar esto, teníamos una venta, de 60 unidades, entonces, aquí, digamos, donde está la, la pequeña, la pequeña, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo tengo que calcular, el, lo que sería, como oye, precio medio ponderado, entonces, podemos hacer una columna, aquí, en la que podemos poner, precio medio ponderado, o podemos hacerlo directamente, en vez de haber hecho esto, pero bueno, podemos hacer esto, ¿no? Entonces, yo digo, que tengo, 100, más 50, son 150, unidades, y aquí yo no tengo que calcular, el precio medio ponderado, entonces, yo digo, la, el precio medio ponderado, uno, en este caso, precio medio ponderado, uno, sería, voy a poner un poco más abajo, porque, tengo miedo que, que con las operaciones, ya vemos aquí, ¿no? Entonces, sería, el, precio medio ponderado, uno, sería, 100, por 10, más, 50, por, 12, partido, todo ello, de, 105, entonces, esto sería, eh, 1000, más 600, partido de 150, 1000, más 600, que es el 1600, partido, de 150, me sale, un precio medio ponderado, de 10,66, 66, luego, yo pongo, que son, 150, a, 10,6, con lo que me daría, un valor de, evidentemente, sabéis lo que va, a salir, que serían, los 1600, que está la suma, de aquí, ¿no? O sea, la suma de estas dos, pero, yo lo que tengo que, es a calcular, es este precio medio ponderado, porque, la siguiente operación, que voy a hacer, va a ser la de, vender, a ese precio medio ponderado, antes era, alfifo, y ahora alifo, entonces, lo diría cuando os, hablé en el vídeo, en la parte de aquí arriba, en la que os decía, que, lo que sabía calcular, era una media ponderada, pues, este era media ponderada, entonces, una vez que tenemos, el precio medio ponderado, que son, este es, 10,6, yo me dice, el 10, del 2, del 2020, vende 60 unidades, o sea, lo que hago es poner, en azul, el 10, del 2, del 2020, vende, 60 unidades, aquí, podría ponerlo en rojo, pero ya no me va a hacer falta, porque, como vendo, digamos, a mogollón, a gravel, serían las 60, a 10,6, y me sale, 636, 636, entonces, me quedarían, 90 unidades, a 10,6, que sería, 950, que, evidentemente, y la suma, de, 636, más, 154, me tiene que dar, la suma, igual a 6, vale, entonces, esta idea, aquí, vamos a ponerlo, en rojo, esto, sería, la gran diferencia, respecto, a cuando hacemos, lifo, y fijo, ¿no? Yo tengo que calcular, el precio, yo he ponderado, podría calcular, haber hecho lo aquí debajo, directamente, o decir, directamente, que tengo, 150, al precio, y tal, pero, a mi gusta, además, hacerlo así, aunque, resulte un poquitín, más, entre comillas, lioso, pero, sé que, por lo menos, vais a entender, el tema, de, calcular, el precio, medio, entonces, la siguiente operación, que lle, la cuarta, creo que era, una compra, vamos a verlo, otra vez, es una compra, el 5 del 4 del 2020, compra, 30 unidades, a 15 euros, luego, el 15 del 4, el 15 del 4, el 2020, compra, 30 unidades, a 15 euros, son 450, entonces, ya lo podemos hacer, directamente aquí, tiene, 9 más 3, son, 120 unidades, y vamos a calcular, el segundo precio, con la, entonces, vamos a llamar, precio medio ponderado 2, aquí debajo, tendría, eh, creo que 90, ¿no? 90, por 10,6, son 90, por 10,6, más, más, 15, por, ¿cuánto era esto? 12, no, 30 por 15, perdón, bueno, 15 por 30, vamos a hacerlo bien, el método, 30 por 15, partido de 120, entonces, sería, pues, sumar, el producto, 954, 954, más, 450, partido de 120, y esto me sale, 954, más, 450, todo ello dividido, 260, 900, 200, 200, 200, 200, 150, 200, 200, 11,7 esto sería 11,7 entonces sería 120 11,7 y me saldrían 1400 que sería el valor al precio medio ponderado entonces ya nada ya sería la última operación que me dice que vende vamos a verlo otra vez aquí que vende el 10 del 5 100 unidades y como llegué al precio medio ponderado luego tengo que el 10 del 5 pues ahora no, como está vibrando pero acabo el 10 del 5 vende 100 unidades 100 unidades a 11,7 que serían 1170 entonces me quedarían 20 unidades a 11,7 que tiene que ser pues 4 3 234 m y entonces las existencias finales las pones en azul serían 20 serían 20 a 11,7 234 m bueno, si os dais cuenta vamos, este sería el ejercicio según los criterios FIFO LIFO y precio medio ponderado si queréis hacemos otro repaso otra vez rápido me decía que había 100 unidades pero sin mirar ya lo que dice para que veáis que se puede leer de estas formas hay 100 unidades el 1 de euro serían 1000 euros luego tenemos una compra de 50 unidades a 12 euros que serían 600 y tengo dos tipos de unidades una es a 10 euros y otra es a 12 luego el 10 del 2 hay una venta de 60 unidades como hay FIFO al ser FIFO tengo que vender primero las más antiguas son me quedarían entonces 40 unidades porque vendo 60 de los 10 euros serían 600 me quedan 40 había 100 a 10 euros 400 y los 50 de estos están intactes porque son las últimas que entrar muy bien luego tenemos otra compra que son 30 unidades a 15 450 y me dice que me quedarían 40 a 10 euros 50 a 12 y 30 a 15 que son las últimas y ahora hay una venta de 100 unidades que como el FIFO tenemos que venderle más antiguos los más antiguos son los que valían a 10 euros entonces serían vendo todos los de 10 euros son 40 50 que son los que tenía de 12 euros y 10 de los 9 ¿vale? y me quedarían entonces solo 20 unidades a 15 euros que es el último precio que serían 300 ejercicio segunda forma utilizando el FIFO el FIFO sería lo valoro a la última entrada la última entrada sería en este caso la del 3 de 0 como veis los dos primeros asientos son exactamente iguales hay 100 a 10 euros que son 1000 y yo hago una compra de 50 a 12 euros son 600 luego tengo 100 a 10 euros y 50 a 12 serían 1000 más 600 pero que pasa ahora tengo una venta de 60 euros de 60 unidades perdón y como tengo que vender los más 9 y solo tengo 50 vendo 50 a 12 y 600 y luego tengo que vender 10 de los más antiguos que son a 100 luego me quedarían de estos de aquí 100 me quedarían 90 a 10 euros 900 el siguiente hay otra compra y digo que compro 30 a 15 que son 450 y me quedarían 30 a 10 euros y 30 perdón 90 a 10 euros y 30 a 15 euros que serían 900 más 400 y la última hay una venta final de 100 euros de 100 unidades que serían como estoy en el IFO vendo las que están aquí las últimas que me entraron que son las del 3 y del 4 vendo esas y también tengo que vender 70 de las más antiguas como tenía 90 me queden solo 20 de las más antiguas como ves aquí y este sería la existencia aquí si fuese tal firmaríamos lo que fuese o haríamos más operaciones supuestamente y el precio medio ponderado que os digo que es más fácil en cuanto a que no tenemos que pensar si es IFO o LIFO la única complicación es que tenemos que hacer una medida tipo 2 tipo 2 cuando cada uno de los valores tiene una frecuencia relativa en este caso son las unidades entonces los dos primeros asientos son iguales entonces ya os digo yo puedo hacer esto y digo hay 150 calculo el precio medio ponderado que ya estoy que está aquí vale como que con el ratón salen las flechas un poco raras pero bueno y digo que son voy a coger el son 100 son 100 que tengo a 10 euros de enero más 50 a 12 euros partido de 150 que ya la suma total ¿no? y me salen este es 10,6 ¿vale? entonces después tengo una entrada nueva perdón la venta esta que son 60 no me importa que sean ni nueves ni antiguos porque tanto es valores al mismo precio y son 636 con lo que me quedarían 90 unidades al precio medio que son 951 ¿vale? luego tengo otra entrada nueva que son 30 unidades a 15 euros con 450 aquí ya hice la operación directamente dije 90 que tenía ¿sabes dónde encontrarán este cursor? aquí tengo 90 que tenía más 30 son 120 hago el precio medio ponderado que lo tenéis aquí abajo voy a dar un poco abajo que está aquí que serían 90 a 10,6 más 39 es a 15 euros partido de 120 me sale un precio medio de 11,7 que llevo aquí entonces el último ejercicio me dice la última venta me dice que vendo 100 a 11,7 son 100 1170 me quedaría en 20 120 menos 100 son 20 a 11,7 son 234 bueno estos son los tres tipos de métodos de gestión de inventario yo os digo que antes había NIFO que era NEST INFERS OUT y bueno pues ya solo practicar espero que os haya servido de pues para aclararles cualquier problema debajo del vídeo o al correo un abrazo y nos vemos el martes a la hora que teníamos no me acuerdo exactamente cual era pero bueno ya os lo mandaré suerte esta semana que andéis con una evaluación un abrazo un abrazo un abrazo y un abrazo